Exigen habitantes de Chetumal el respeto al reglamento de protección civil en Otompe Blanco por parte de las empresas dedicadas a la colocación de anuncios espectaculares o en su defecto el retiro de los mismos, pues representan riesgo para los alrededores en las viviendas. El señor Armando Aguilar Muñoz indicó que en su vivienda ubicada sobre la avenida de los Insurgentes con Rojo Gómez, en la colonia Fidel Velázquez, los espectaculares que han colocado representan un riesgo para la población, pero más para sus viviendas y a sus personas. Veo que ya quieren convertir a esta ciudad en moderna en el sentido de que tiene mucho panorámico, cuando en realidad no lo necesita, considero, pero el riesgo está latente, si vimos esto con un pequeño viento huracanado, imagina si llega a venir algún huracán. Por ello exigen que sean retirados o afirmados en sus bases, dado que con los recientes vientos que hubieron este fin de semana, estos anuncios espectaculares tuvieron rupturas y estuvieron a punto de desplomarse sobre las viviendas. No los quitan en su totalidad, esperan a que el viento los mueva y luego los vuelven a poner. Y es pues que intervenga la autoridad municipal o estatal, pues para ver si, que vean que esté bien colocado, que la estructura esté bien hecha, porque la de aquí no estaba bien hecha, pues un viendecito lo movió. Entonces sí se corre un riesgo latente. Dijo que Chetumal está llena de anuncios espectaculares que afectan a la población, sobre todo porque no están supervisados por protección civil estatal y municipal que descuidan estas importantes áreas. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.